bienvenidos amigos del canal bueno asco de las redes sociales no puedo empezar hoy el vídeo de otra manera y es que fijarse este chico refugiado detrás de un móvil lo que le dice a miguel frijenti que al lado de rafa mora no eres nadie habla mejor de la discapacidad de tu madre recuerden que esto sobre rafa mora es por el tema de la discusión que tuvo ayer con él que por cierto está a punto de ser despedido y pone sigo o de cómo se metían contigo de pequeño uno de los gays de tus hermanos es decir este este tipo pues acosando esta cuenta este chico acosando a miguel frijenti por su condición sexual o incluso porque considera que rafa mora otro compañero pues es mejor que él e incluso la edad donde más le puede doler una persona por la discapacidad de su madre que le decían de pequeño contado muchas veces que bueno pues le hacía un poco de bullying y tal a miguel frijenti por su condición y tal pero que es increíble que en pleno siglo 21 estemos así que por el tema de de con quien te acuestes en la cama todavía haya personas así este chico que parece que es joven y que y que por eso por por quien te acuestes en la cama esté intentando molestar a miguel frijenti o hacerle daño con este tipo de comentario la verdad que es lastimoso lamentable bueno esto habla evidentemente de la educación que le habrán dado a este chico sus padres pero espero que si es verdad que esta foto suya y él es él porque si no estaría incurriendo un delito de poniendo la foto otra persona me refiero a este chico sería bastante grave se le caería el pelo bueno dicho esto espero que esto no se repita nos podrá caer mejor nos podrá caer peor miguel frijenti podemos ser críticos con alguna cosa que la haga pero el acoso nunca va a estar aquí con el canal enrique garcía es decir que siempre vamos a ser muy crítico con el todo tipo de acoso sea cual sea y venga por donde vengan y como ya sabéis me gustaría que dejaseis vuestro comentario nos vemos en el siguiente vídeo saludo